Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Fuchi, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Fuchi, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Pide, lo que quieras, pide, quiero que te active Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Baby, dime tú qué lo que, esto Versace no fue lo que Ese cabrón que ni te toque, si no quieres que la Ford y le coloque en la face Hoy no me conoces bien, baby, no me juzgues Yo sé de amor también, deja que te busques Yo enrolo si tú quieres conducir, prende pa' ya verte sonreír Hoy conmigo tú te vas a venir, baby Yeah, you know no better Say you're different, ooh, you kidding, yeah, you know no better Ooh, I save that talk for the ones who don't know no better Cause baby, I know you better Cause baby, I know you better Baby, I know you better Baby, I know you better Yeah, 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 yeah Make your lights work Baby, I know you better Baby, I know, I know no better Fits lookin' like it been dipped Dippin' that, dippin' that, dippin' that Script lookin' like it been flip Flippin' that, flippin' that, flippin' that Plolith up in that phone I got Whole squad gettin' that, quittin' that Police said ain't true, out there goin' copped 2L now we can't finit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!